Más de 900.000 seguidores en Instagram, Carla Tarazona festejó sus casi un millón de followers. Y da la casualidad que en el mismo karaoke donde la empañaron a Cristian Domínguez y a Pamela Franco con la misma orquesta que cantó esa noche y el mismo día del cumpleaños de la Chabelita, y es que las casualidades existen porque esta fiesta se planeó hace un mes. ¿Tú sabes cómo vengo? Conquistando. Ellos son la agrupación de moda, ellos tocan en todos los tonos hasta en los ampays. Tal cual señores televidentes, así que estos chicos deben saber mucho. Si yo hago una pregunta, un caballero tampoco miente. Claro que sí, un caballero nunca miente. ¿Ustedes estuvieron tocando el día del ampay de Cristian? Estuvimos por aquí, pero nada, ya tú sabes, lo que vimos se queda aquí entre los conquistadores de la salsa. ¡Yau! Ya, pues, no se resistan. Ya, digan cómo bailaron. No, estaban pegados así nada más y qué sé yo. Como son otras cosas, son más románticos. Claro, está romántico. Pero así no... ¿Están románticos? Un poquito. El ángulo de la cámara. El ángulo. De repente tu ángulo estaba mal y viste que bailaban así y no bailaban así. Disculpa, yo a mis amigos jamás le doy la espalda. Siempre estoy de frente y los apoyos. Ah, así que Pamela y Cristian bailaron pegaditos esa noche. Pero no solamente le bailó de espalda, le la cogió así, mira, le la cogió así y la estaban mirando así. Lo tenía así, así pegadito, pegadito. ¿Y le dio piquito? No, lo tenía así pegadito, pegadito, pegadito así. Y estaban así bailando y suavecito le cogía a él. ¿Y él le bailaba a él? Claro, él le bailaba pegadito, pegadito. A su mare. Como que estés un poco dolía, ¿no? No sé. ¿Qué pasa, Carlita? Déjame decirte que a mí Pamela me cae súper bien. Me parece una chica guapísima. Aparte, Carlita tiene su cosa, tiene su cosa Carlita también. Otra sí está más que claro que nunca me va a caer. Pero Pamela sí. Hoy yo quiero emboracharme, hoy yo quiero emboracharme, como los problemas que he tenido, de todo quiero olvidarme. Ah, con razón, con razón. Se lo bailaron, se lo bailaron. Se olvidó hasta de la chabela. También cantan en Ampáez. Sí, también, ¿no? Y es que aparte de los casi un millón de seguidores, la Tarazón está feliz por la imitación. ...a la licenciada Sabelita. ¡Vamos! Mi personaje. Un éxito ha sido, ¿no? Sí, no, seis años trabajando en recargados de risa, algo tenía que aprender. Pero, Ana, algo tenía que aprender, pero... ¿Te costó mucho trabajo imitar? La verdad que no, porque es tan simple. ¡Qué mal, qué mal! No, es que... ¿Por qué? ¿Por qué todos me malinterpretan? Lo que pasa es que el personaje es muy sencillo, es fácil, se hace rápido. Ya, vamos a ponernos serios y cambiemos de tema. Mamá de Isabel Acevedo cuestiona los valores de Pamela Franco tras Ampáez con Cristian Domínguez. Rosa Arenas, mamá de la bailarina, rompió su silencio y se refirió sobre el Ampáez de Cristian Domínguez. Yo como mamá jamás aceptaría que mi hija salga a las tres de la madrugada a buscar un hombre o que se encuentre con un hombre en la discoteca. Tres de la madrugada salen las mujeres que no tienen valores, expresó sobre la conductora de cumbia. Entonces, ¿cómo se le llamaría a una chica que sabe que la persona tiene mujer, bebé recién nacido y se va de viaje con él? Porque hay pruebas. ¿Cómo llamaríamos a una chica que se va de viaje con un hombre casado? O sea, no casado con papeles, pero sí conviviente, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a esas mujeres? No ponemos el resto de la entrevista por el horario, pero ya se imaginarán. Y es que Pamela Franco tiene la bendición de Carla Tarazona. Nunca la oficializó, entonces de repente puede ser el momento que se amisten y que las cosas cambien. Las personas tienen derecho a ser felices.